Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a la escuelita divertida de Andrea. Ya faltan muy poquitos días para Halloween o Noche de Brujas y por eso pensé en hacer un video de algunos consejitos de último minuto para este día y así poder también asegurar al máximo la diversión con tu familia. La Noche de Brujas es una fecha especialmente divertida para los chicos, ya que involucran disfraces, involucran juegos, involucran dulces y muchas cosas que les gusta, pero lo que considero más importante de estas fechas es aprovecharlas para fortalecer nuestros lazos familiares, para pasar tiempo con los chicos, para divertirnos, para jugar con ellos, etcétera. En un primer lugar hablaremos un poco de los dulces de Halloween y luego de los disfraces. Con respecto a los dulces, yo nunca he sido una persona muy fan de que los niños consuman azúcar. Como maestra he visto como el azúcar los afecta de una manera negativa y como psicóloga he estudiado muchas veces los efectos también del azúcar en el cuerpo de los cualquier ser humano y también de los niños y sé que no es bueno para ellos. Sin embargo, también considero que hay que ser un poco más abierto a veces, que quizás esta es una de esas ocasiones donde una vez al año no hace daño y podrá ser una de las ocasiones donde quizás seamos un poco más flexibles con el consumo de dulces o el consumo de azúcar y no hay que sentirnos mal por ello tampoco, ya que es parte de la diversión muchas veces de salir a pedir dulces luego poder comer y saborear todos estos dulces que han pedido. También considero que es muy importante el lenguaje sobre cómo nos referimos a las golosinas o a cualquier otro alimento que no nos guste mucho que lo consuman, ya que si decimos constantemente que los dulces son algo malo, son negativos, esto les va a generar más ganas y más curiosidad de estarlos consumiendo constantemente porque con los niños es así, lo que le prohíbes es lo que más van a querer. Entonces, lo que muchos nutricionistas recomiendan es más bien tenerlos como parte de tu lenguaje natural, como si fuera un alimento más, nada del otro mundo, nada muy interesante, es como que así los dulces a veces los podemos comer de postre, punto, nada que sea como que hay no los dulces muy mal, no porque también a veces eso va a generarle aún más ganas de estar comiendo dulces constantemente. Si vas a optar por entregar dulces el día de noche de brujas en tu casa te doy un par de recomendaciones. En muchas ocasiones podemos pensar que tenemos la mejor receta de galletitas del mundo entero y queremos compartirla con los niños de los vecindarios, pero recordemos que por seguridad ellos solamente van a comer y consumir todo paquete que sea sellado, entonces si vamos a entregar dulces no perdamos nuestro tiempo ni nuestro dinero en alimentos que no van a ser consumidos, sino más bien compremos dulces que sean siempre bien sellados y si podemos colaborar un poco con dulces bajos en azúcar o saludables, también genial, en buena hora. Por otro lado creo que es importante considerar a todos aquellos niños que sufren de alergias y que no van a poder consumir muchos de los dulces quizás por el maní, quizás por el huevo, por muchos motivos y por eso considero que una buena opción también es siempre tener quizás lápices, libretitas, stickers, pegaminas, porque es algo que también a los niños les gusta y más bien también podríamos eliminar los dulces un año y solamente entregar eso, cosa también que es como una iniciativa de un poco menos dulces y más quizás otros regalitos y otros premios. De esta manera quizás poco a poco y cada vez más años sea un poco menos los dulces y aún así la misma diversión de siempre. Si en tu casa estás en contra de los dulces incluso en Halloween te voy a dar un par de consejos que podrían servirte para el consumo de los dulces en Halloween. El primero es que cuando lleguen a casa observen todos los dulces, siempre es bueno ver que los dulces que tengan sean apropiados. Una vez hecho esto podemos conversar con los chicos a ver cuál te gustaría comer mañana como postre después del almuerzo y cuál te gustaría de repente comer el sábado o cuál te gustaría comer el domingo y así podemos ir pensando en cuáles van a ser las posibilidades y así también se van anticipando de que van a irlos midiendo quizás un dulce al día después del almuerzo. Y algo que recomiendo con esto es tratar de que estos dulces sean como postre en el almuerzo ya que el azúcar y el chocolate que tiene cafeína podría afectarles el sueño de la noche si es que los consumen muy tarde. Más allá de hacer raciones para cada día también podemos pensar que simplemente son demasiado dulces y queremos extraer algunos cuantos de eso. Va a ser mejor que en vez de simplemente ocultárselos o comérnoslos a escondidas podríamos probar otra opción que es hacer un trueque con ellos y para esto te propongo dos ideas. La primera es que compres algún regalo o algunos regalitos pequeños para hacer trueques con él. Por ejemplo, te cambio este lápiz de princesas que está hermoso por dos de esos dulces. Te cambio este libro de pintar de los superhéroes por estos tres dulces y así puedes ir haciendo trueques con los chicos y tendrán un poco menos dulces pero saldrán con regalos. Y otra opción que me gustó bastante es hacer una caja mágica de regalos. Entonces puede ser que sea un regalo, un solo regalo o una caja con varios regalitos pequeños pero lo que hay adentro es sorpresa y tú puedes negociar con tus hijos cuántos dulces equivalen a esa caja y así podría volverse una tradición de cada año. Que también ya saben que al regresar de casa van a intercambiar una cantidad de dulces por un premio bien bacán. Bueno bien ahora vayamos a la parte de los disfraces y es que considero que es muy importante que los niños estén cómodos este día ya que van a estar jugando, van a estarse divirtiendo y esto va a depender mucho muchas veces de su disfraz de que sea algo cómodo con lo que se puede estar moviendo, corriendo, jugando. Si decidimos ir a una fiesta o decidimos ir a pedir dulces ambas actividades van a requerir que él esté cómodo o ella esté cómoda. Por eso recomiendo que no sean disfraces muy grandes o que le queden muy sueltos o que tengan quizás telas colgando que puedan hacer que se tropiece si está corriendo. Asegurarse que sus zapatos sean bien de su talla que no vayan a ser muy grandes porque también zapatos muy grandes podrían dificultarles el caminar y podrían estarse tropezando más seguidos. Como maestra y como animador infantil les contaría la cantidad de veces que he visto niños estarse cayendo más en fiestas de halloween que regularmente justamente por los disfraces. Entonces asegurarse que el disfraz le quede muy cómodo y eso incluye también si es que el disfraz va a tener una máscara que pueda ver bien. Si es una máscara asegúrate que los huecos de la máscara, los agujeros sean bastante grandes para que pueda respirar bien, para que pueda ver bien, para que pueda comer bien. Si es que se va a estar metiendo comida a través de la máscara pero también sobre todo si es que vamos a pedir dulces, la regla clave tiene que ser que la máscara se la tienen que quitar cada vez por ejemplo que van a cruzar la pista porque ahí sí necesita su visión al 100% y su concentración en lo que está haciendo. Por eso también siempre es recomendable en vez de una máscara la pintura facial así como esta que tengo yo puesta que es mucho más segura en la mayor parte de los casos y para esto asegurarse de que compren una pintura que sea hipoalergénica pero uno nunca sabe a veces le puede hacer alergia a cosas que uno no espera así que siempre es bueno probar primero la pintura quizás acá en el brazo o en la mano y asegurarse de no hacer ninguna reacción alérgica antes de maquillar la cara. Con respecto a las fiestas o a la pedida de dulce que sucede cuando ya está anocheciendo o está oscureciendo ahí sí podría ser importante tomar en cuenta lo que muchos mencionan de los disfraces que son muy oscuros. A veces es mejor disfraces claros porque así el niño o la niña va a ser más visible para los adultos no se va a perder sobre todo si es que no están en una fiesta en un lugar cerrado sino más bien si es que están saliendo a pedir dulces en un grupo de chicos va a ser más fácil para la persona que esté encargada es poderlos tener a todos bajo la vista y poder ver bien siempre donde están y no sólo eso sino en los momentos que crucen pistas para que los carros también puedan verlos bien. Si ya tienes un disfraz oscuro no entres en pánico también hay otras opciones para hacer un disfraz oscuro de una manera segura y es que puedes comprar cinta reflectiva cortar pequeños trozos y pegarlos quizás en zonas del disfraz sin que de alguna manera malogren la esencia del disfraz pero que ayudarán a que refleje luz y que también puedas ver que hay un niño en ese lugar y finalmente para cerrar esta idea de la seguridad por eso es importante que hagamos una lista de reglas de seguridad que los chicos van a seguir y lo tenemos que escribir porque así de esa manera podemos repasarla justo al momento de salir o en cualquier momento que crean necesario si eres el adulto a cargo de un grupo de chicos y ves que uno de los chicos no está cumpliendo las reglas ok stop repasemos las reglas que son muy importantes y si más bien es tu hijo o hija que va a salir con otro grupo repasan las reglas antes de salir de casa que tú consideras importantes algunas de estas pueden ser asegúrate bien de mirar la pista antes de cruzar asegúrate estar siempre con tu grupo de no alejarte asegúrate de no estar corriendo por la pista no comer los dulces hasta que lleguemos a casa porque así los podemos ver primero y asegurar que todo esté ok y así tú podrías poner la cantidad de reglas que tú consideres necesarias por la seguridad de tus hijos tampoco me parece apropiado que entremos en pánico pensando de que hay muchas inseguridades allá afuera es parte de la diversión y me parece muy importante también que los chicos puedan disfrutar de este día del disfraz de salir a pedir dulces y de toda la dinámica que involucra la noche de brujas que es tan genial y tan divertida para ellos así que en vez de sentirnos preocupados por los peligros simplemente tomemos nuestras precauciones y divirtámonos al máximo con ellos bueno espero que les haya gustado y que pasen una increíble noche de brujas que se diviertan al máximo un abrazo adiós